¿Qué pasará en Miscuac e Insurgentes? El Gobierno de la Ciudad de México construye un doble desnivel en Circuito Interior para mejorar la movilidad en esta vialidad. Se construirá un parque lineal en Río Miscuac, con nuevas áreas verdes, puentes, un andador peatonal y áreas de descanso. Concluida esta obra, Circuito Interior tendrá 34 kilómetros continuos sin semáforos. El Gobierno de la Ciudad de México mejora la movilidad de la zona.